Otros temas, el presidente Evo Morales habla de abrir la constitución para instituir la cadena perpetua, pero para los opositores ese es un pretexto para introducir cambios que permitan su candidatura al 2019. El endurecimiento de las penas para los criminales también está considerado en el paquete que el presidente entregó a la asamblea. En su momento, cómo llamar un referendo sobre la cadena perpetua para quienes violan a niños y niñas. Eso es algo imperdonable. Es de cadena perpetua, perpetua, donde se requiere modificación de la constitución y el pueblo soberano con su voto puede decidir cómo modificar la misma constitución política del Estado. Los opositores ven esta modificación como una excusa política para consolidar el proyecto político del MAS y de Evo Morales. Hay la búsqueda de algunas excusas para seguir metiendo de contrabando seguramente la reelección o repostulación que es inconstitucional y que ya fue decidida el pasado 21 de febrero. La actual constitución autoriza una pena máxima de prisión de 30 años. Gracias. Gracias.